¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Enemigo en la punta! UAV listo para otorgar apoyo aéreo. Ataque de racimo aliado en camino. Aquí Falcon 3-0, recibidos. UAV iniciando apoyo aéreo. Ataque de racimo listo para el lanzamiento. Aquí Builder 2-0, recibido. Ataque de racimo en camino. Sistema... ¡Aluvin la forma! ¡Aluvin la forma! ¡Muy bien!